Mmmmm, ¿está guapa la camiseta o no está guapa la camiseta, eh? ¡Hola! ¡Muy buenas! Hoy estoy aquí para hacer un desafío de creación de plantillas. Mira, os voy a enseñar cuáles. Me voy a meter aquí y voy a ir a buscar el de avanzado. Avanzado, híbrido de ligas y el de seises, ¿vale? Este. Este es el desafío, el squad building que voy a hacer. Ya está hecho, así que si queréis hacerlo, como veis, este tiene cumplido todos los requisitos. Seis ligas exactamente, dos jugadores como máximo de cada liga, mínimo valoración 79, química 80 y 11 jugadores en la plantilla. O sea, reto cumplido. Solo le tengo que dar a enviar y me darán la recompensa, que es una recompensa bastante interesante. Que mira, voy a ir atrás un momento, que me estoy liando. Y mira, pone un sobre de jugadores top de oro. Ojito el pedazo de regalo, así que puede ser un muy buen sobre. Bueno, os voy a enseñar primero de todo cuánto me ha costado cada jugador, porque es muy barato. O sea, el sobre creo que está valorado en 45.000, 50.000 monedas, no sé. No sé. La cuestión es que seguramente, seguramente, a no ser que sea la persona con más mala suerte del mundo, tendré beneficio. Y mira, os voy a enseñar lo que me han costado los jugadores. Howard, 700 monedas. Jiménez, 200. Angels, 350. Ziman, 700. Pocognoli, 650. Samuel, 850. Tomás Pina, 350. Brady, 500. Rochina, 900. Canales, 400. Y Paco Alcácer, 700. Que en total suman un total de 6.300 monedas. 6.300 monedas, a ver, son unas cuantas, pero tampoco es mucho, teniendo en cuenta el pedazo de sobre que nos dan. Si tú te pones a mirar, pues un sobre de oro premium normal va de 7.500. Y aquí, por 6.300 te vas a llevar un sobre top. Y como veis, pues este equipo lo he hecho, pues fijaros más o menos en las líneas. Estos dos son de la MLS. Estos dos son de la segunda división de Inglaterra. Estos son españoles de la Liga Española. Este es, lo he juntado con el defensa central porque es del Brujas. Estos son de la Liga Rusa. Y este he puesto el que me ha dado la gana. O sea, aquí no hace falta que pongáis uno que de química, porque aquí el equipo sin este os va a dar química igualmente. O sea, podéis poner uno que tenga media 72. El que sea de 72, si tiene menos de 72, creo que la valoración os baja a 78. Aviso. Pero si tiene más de 72, la valoración es 79. Y ya está. Y ya me dejó enrollar. Este es el equipo. Quería que lo vieseis, pero quería entregar el regalo aquí en directo para ver qué toca. Venga, enviar plantilla. Lo malo, por si alguien no lo sabe, es que cuando haces un desafío de estos de plantillas, el equipo lo pierdes. O sea, todos estos jugadores, todos se me van a ir del club. Pero bueno, es lo que hay. Enviar plantilla. Vale, desafío completado. Has conseguido las siguientes recompensas. El sobre, bla, 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 bla. Vale, voy a ir a abrir el sobre. Vamos a ir. Aquí está el sobrecito. Le damos, mira, 12 artículos, 10 de oro, 6 únicos. Tiene pinta. Vamos. Quiero algo bueno. Necesito algo interesante. MCO del Borussia. ¡Oh, Gotze! Bueno, Gotze, valoración 84. Sinceramente no tengo ni idea de lo que vale Gotze. Ni idea. Y a ver qué más hay, porque a lo mejor hay algo por ahí oculto que puede estar bien. Gotze. ¿Cuánto vale Gotze? 15.000. 11.000, 12.000. Bueno, mira, nada más que con Gotze, nada más. Ya casi he ganado el doble. Ya voy a ganar el doble de lo que me ha costado el equipo. Así que mira, ya sale a cuenta. Slimani. Slimani no sé por qué tiene pinta de que vale pasta también, ¿no? Seguro. 5.000, ¿no? Sí, 5.000. Mira, si me voy a forrar. Vieto no sé lo que vale, pero bueno, ya me da igual lo que valga. Silva. ¡Uh! Este es bueno. Mabuba. Eh, pues me ha tocado un muy buen jugador. Mira, uno estadounidense también, como a mí me gusta. Pues muy buen sobre. Mira, yo qué sé. Supongo que este sobre estará valorado aproximadamente en 20.000 monedas. Pongamos 20.000. 18-20. Así que mira, ya se la cuenta. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este desafío de plantilla. Si queréis que haga más, dejar vuestro like. He visto que hay muchos desafíos interesantes. La verdad es que en hacer este tardé... No os voy a mentir, tardé horas porque yo ya me estaba volviendo loco. Había un punto que me estaba desesperando, pero al final lo conseguí porque quería hacerlo de la manera más barata posible. O sea, tú este desafío lo puedes hacer gastándote una pasta, pero yo quería hacer barato. Así que me pasé horas, pero bueno, al final pues lo conseguí. Lo que digo, si queréis otro, dejar vuestro like. Si veo más de 1.500 likes, subiré otro desafío. Que sé que os vendrá bien para conseguir unas moneditas y unos sobrecitos interesantes. Si eres nuevo en el canal, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!